Directores técnicos mexicanos, que seguramente no conocías, en el extranjero. Héctor Pite Altamirano, ex futbolista de la selección mexicana que dirigió a Cafetalero, Celaye, Querétaro en México. Actualmente lidera al herediano en Costa Rica, manteniéndolo como líder en el paístico. Gerardo Espinosa, está al mando del Aucas en la primera división de Ecuador, donde se ubica en segundo lugar de la Serie A, liga donde llegó Martín Anselmi. Llegó como auxiliar técnico al Tampico Madero en junio del 2019, y posteriormente asumió como director técnico en el 2020, logrando el campeonato y ascenso con el Tampico. Aunque no ascendió debido a situaciones raras, es nuestro país. Aldo Papadopoulos, entrenador mexicano de los Portucarroy en Andorra, con experiencia en las fuerzas básicas del Querétaro FC, mencionó en una entrevista que su meta a corto plazo es estar en la primera división española, a pesar de su juventud de 30 años de edad. David de la Torre, el que trae un relajo en su equipo es él. Dirige al Royal Party en Bolivia, que es el último de la liga, la liga boliviana. Tiene una plantilla muy limitada.